Cómo se ha amado, amada a otros, un nuevo mandamiento, amada a otros. Por esto sabrán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. El Señor ha dicho, que os améis unos a otros como yo os he amado. Confío en que no existe elección, pecado o error que ustedes o cualquier otra persona pueda cometer que cambie su amor por ustedes o por ellos. Eso no significa que Él disculpe o condone la conducta pecaminosa, pero sí significa que hemos de ofrecer ayuda a nuestro prójimo con amor para invitar, servir y rescatar. En el nombre de Jesucristo. Amén.